La hermosa ex chica del clima, Janet García, hace un par de semanas se unió al mundo de la gran plataforma de OnlyFans y te deja ver mucho más, sin embargo y obviamente cobra por ello, pero aquí te traemos una buena noticia. Como podrás notar, Janet García es una de las presentadoras del clima más reconocidas a nivel nacional y esto es gracias por su excelente trabajo, además de su exuberante belleza. Es así como la sensualidad de García la ha llevado a ser parte de reconocidas portadas de revista y ser la sensación totalmente en la red social de Instagram de más de un caballero. Como es bien sabido, la llamada chica del clima recientemente abrió su OnlyFans, sitio en donde comparte imágenes y videos exclusivos de índole sensual y fue en dicha plataforma en donde compartió la fotografía que estamos por mostrarte. En ella podemos apreciarla mientras se encuentra recostada en la cama y deja ver un primerísimo primer plano sus enormes y jugosos encantos sin prenda alguna. Por otro lado, en días anteriores la conductora presumió que se encontraría en la ciudad de Nueva York en una locación sumamente especial para crear contenido para esta cuenta que recién inauguró y con la que sorprendió a sus millones de seguidores ya que desde hace meses le pedían su presencia en la plataforma. Es así como García presentó en un video la locación un departamento situado en las inmediaciones de Central Park, además de presumir el obsequio que le dejó su novio Lewis Howish. La verdad es que hoy en día el tema de abrir una cuenta de OnlyFans se ha apoderado de la conversación ya que ya han sido bastantes los casos de éxito que se han vuelto virales en el mundo de las redes sociales sobre emprender en esta plataforma que hasta el día de hoy sigue generando opiniones encontradas en la sociedad.